hola amigos bienvenidos a su canal de todos los amantes del crochet trayéndoles una pieza es una blusa preciosa bastante cerradita muy linda me gusta bastante este puros macizos y unos poquitos de espacios que van alternándose este es el patrón aquí la base es el patrón por la manera en cómo van saliendo todos estos cruces miren aquí van los cruces para que vean cómo va creciendo la blusa aquí está una parte ahí empieza todo y de ahí arrancará para ir creciendo de uno en uno es decir se terminan de hacer estos tipos de escuadras y se continúa aquí esta es la puntada de las terminaciones mírenla bien no está problemática lo único que hay que tener es un poquito de cuidado la pueden hacer un reylaza o el material que ustedes quieran no tiene ningún problema hasta luego no tiene ningún problema hasta luego